Hay un dicho entre ellos que yo lo he sabido que dicen que si no te matan te puedes meter en ellos. Me refugiaba en otro lado, que no sea mi país, porque mi país es bien molento. Porque si tú vas a un lado está una pandilla y si tú vas al otro está otra, entonces no hay escapatoria. Bueno, yo me vine por amenazas a muerte de mí y a mi familia también. Entonces yo iba a un barrio y un barrio era contrario al otro. Entonces entonces me dijeron que yo no podía ir y si regresaba a ese lado me iban a asesinar, me iban a secuestrar, me iban a asesinar. Por miedo me tuve que venir por acá. Entramos así con las manos, sin nada. Aquí ya me siento bien porque ya sé que estoy seguro y ya llegué aquí. Que es todo el tramo largo y ya lo pasé. Pero cruzaba para el otro lado, a Estados Unidos y a ver si puedo estudiar o si no le ayudo a mi mamá a trabajar. ¿Cuál es su temor más grande en el estudio? Que no nos dejen pasar, pero hay que probar. Un poco entusiasmado, un poco con miedo y dispuesto a todo. Un poco entusiasmados, un poco entusiasmado, un poco entusiasmado. Gracias por ver el video.